La presidenta del partido nos ha instruido iniciar este ejercicio muy importante y también muy necesario para el estado de Durango, para nuestro partido. En ese sentido va a ser un diálogo abierto, es un diálogo franco, un diálogo directo con la dirigencia nacional del partido, es un hecho inédito. Bienvenida a Durango, licenciada Claudia Ruiz Maciel. En Durango hay triismo y estamos fuertes de la mano de Claudia Ruiz Maciel. Muchas gracias. Los que estamos aquí, mujeres y hombres, venimos a nuestro partido porque lo queremos, porque lo amamos, porque queremos que el partido siga adelante. Tenemos que hablarnos con la verdad. Se puede lograr la unidad cuando nosotros anteponemos al partido antes que nuestros intereses personales. Muchas gracias por haber usado la voz con franqueza, con libertad y sobre todo con ganas de reconstruir este partido. Lo que yo veo aquí es que hay un priismo vivo en Durango, que hay un priismo real y que hay un priismo que quiere echarse para adelante. Por el partido que yo voy a luchar es un partido democrático, un partido donde se reconozca la trayectoria. Es lo que yo les ofrezco, ese es mi compromiso. Sobre todo, de la mano con ustedes, vamos a construir las condiciones para la renovación del partido, para que seamos más competitivos, para volver a tener la confianza de la gente y para ganar el próximo proceso electoral. Muchas gracias por recibirnos.